Los ojos son el espejo del alma. ¿A ver? Mienten a ustedes y no aprendan a leer los ojos tan... ¿Te molesta? Ya te lo he dicho desde la tarde y me dijiste que no lo ibas a hacer. Nunca me has visto honesto que te molesta. Siempre lo he visto como un amigo, como lo que sea. Ah, sí, pero... Yo no me lo estoy sentando en las piernas. ¿Tienes la cosita esa que te digo? Perdóname porque es que yo este lo conozco hace rato. Yo he tenido por todas las oportunidades de estar con él y no lo he hecho. Lo he hecho. No, es que confío en ti y tú le confías en mí. Confío, pero... Yo no lo miro con la cara que yo te he visto mirando. Pero ve el claro ejemplo. ¿Qué? Yo por estar así, sí, me la ves de pedo. Estarás, tienes razón ahí. Mira que tú calladita la boquita, que más me lo que me confritanga y después termina haciendo lo mismo con el lobo y el Sebastián. No, no, pero a ver, yo no estoy hablando de eso yo. Lo único que te digo es, y te lo digo enfrente aquí de él, yo sé que es un caballero y te va a respetar mientras tú te deshapes. Sí, pero este es mi amigo. Ya, pero no estoy hablando de eso, panche. Pero ve la situación y no más... Porque necesito cariño, tú no estás ahí. Perdóname si necesito estar ahí. Muchas veces no estoy todo el día en otro lado. No, pero yo ni siquiera lo veo como un hombre ese. Es una epidemia. Ve la diferencia en la situación. ¿Cuál es el problema? Ninguno hace el problema. Ninguno hace el problema. Tengo una crisis con Clovis porque a veces siento que él como que me utiliza para generar una historia acá adentro. Entonces ya no sé si me quiere de verdad, si no, a eso sumado que yo soy súper insegura y que además yo reacciono mal ante mi inseguridad y trato de sacarle celos, lo que genera más crisis. Creo que cuando salga del encierro me voy a poder dar cuenta si lo que estamos construyendo acá es real o una mentira. ¡Gracias!